Muy buenos días muchachas, buenos días Venezuela. Acá nos encontramos en el espacio más sabroso de las mañanas. Así es. La cocina de portadas y me encuentro en compañía de mi amigo Ángel Lozano, quien hoy nos va a enseñar cómo hacer esa combinación de papas con carne blanca. Es un poco de listo. Hermanar así lo que es la papa con cualquier carne blanca. En este caso pueden tomar buena nota porque lo que vamos a hacer es una ensalada bien sencilla donde el dressing, la salsa que vamos a utilizar simplemente es mayonesa con miel y un toque de curry que le da un gusto increíble al final a la comida. Entonces lo que hacemos ahora en este momento es combinar, ¿no? Tenemos el pollo que está cocido. Tú querías ponerlo ahí, ¿no? Dale, venga, adelante. No hay problema, chico. ¿Lo ponemos todo? Sí, ponemos todo. ¿Ya las medidas están hechas ya entonces? Sí, están todas. Ok, tenemos el pollo cocinado. Simplemente hacemos una especie de consomé. Y lo que hacemos es darle un poquito de sabor y después cortarlo en cuadritos el pollo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es calabacín, por ejemplo, un poquito de mango. No te metes que lo pongas todo. ¿Un poquito? Ok, un poquito más. Un poquito. Eso es, muy bien. Perfecto. Ok, ¿qué tenemos más también? Mango, ¿verdad? Aquí hay mango. Ok, muy bien. No, verde no. El mango es que sea un poquito pintón. Lo cortan en cuadritos. Ustedes van viendo los ingredientes en pantalla que tenemos para que ustedes vayan tomando buena nota. Ok, tenemos zanahoria cocida también, ¿verdad? Y también un poquito de maní. ¿Tú me lo ves? Sí, es suficiente, es suficiente. Ok, vamos a poner un poquito de maní. Y tenemos también huevo picadito. Eso es, suficiente, suficiente. Muy bien. Un poquito más porque me gusta. Ok, tenemos huevo cocido allá que está picado en cuadritos. Fíjense que, bien sencillo, lo que hacemos primero es combinar estos ingredientes. Ahora lo que tenemos es la estrella, que es la que va a ser la mezcla de las carnes blancas con la papa, que puede ser en un guillo, puede ser en una ensalada, en cualquiera de las formas tenemos papitas. Y lo que hacemos es simplemente mezclarlo todo. Cocinado, ¿verdad? Todo. Sí, bueno, vamos a poner una parte importante, como es la papa, que es un poco la reina en esta semana. Un poquito más. Sí, no se bota porque está bien hielo. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí lo que va a ser la mezcla, ¿verdad? Y después, aparte, lo que vamos a hacer aquí en este bol, por ejemplo, es combinar la mayonesa con la miel y el curry. Eso les va a dar esa salsa que les va a dar un sabor, bueno, delicioso. ¿Mayonesa? Eso es. Vamos a ponerle la miel. Tú mismo la vas a hacer, venga. Dale, pues. Vamos a ver si paso la prueba hoy. Un poquito de soya que le voy a poner aquí, que me gusta darle un toquecito de soya a la ensalada. Vamos a ver si paso la prueba por todo. No, si quiere ahí mismo la puede hacer, ahí mismo, no hace falta que la saque. Ok, perfecto. Ok, venga, vamos a ponerle ahí la miel para que haga esa mezcla bien sabrosa. Vamos a darle rapidito, la miel no se quiere apurar. No, sí, eso sí. Sí, ¿verdad? Sí, ya están en los del hipódromo. Ok. Llegaron los del hipódromo. Bueno, señores, bueno, pero vamos a hacer algo. Mientras yo sigo acá intentando preparar esta mezcla y terminando de hacer esta maravillosa ensalada. Mira, aquí tenemos cómo se ve al final. Prácticamente es una ensalada rusa. Ok. Es como una ensalada rusa y lo que hacemos después ya nada más es decorarla. En ese caso, fíjate, puede ser un molde o puede ser directamente colocarla en el plato. ¿Pero qué hace falta como un poquito más de salsa? Bueno, ahora se la ponen encima ya en el plato directamente, que vamos a hacerlo ahora y verás que queda bien. Ok. Entonces, ya sabes, vamos a repasar los ingredientes para que en casa tomen buena nota. Ya saben que era... Claro que sí, que tienen todos los ingredientes en pantalla. Claro, teníamos calabacín en este caso, zanahoria también cocida, la papa que es esencial porque es la mezcla con el pollo, unos huevitos cocidos también, un poquito de maní, después la salsa, unos huevos también cocidos. Y después la salsa, que es muy importante. ¿De dónde sale el huevo, Ángel? ¿Aprendiste de la clase? Del sur. Del sur, de la gallina. Ah, no. Muy bien, y ahora le ponemos aquí encima un poquito de mayonesa para darle mayonesa con miel y le damos ese toque distinto a la ensalada. Oye, de verdad que está riquísima esta salsa. Ok. Claro. Bueno, hiciste tú. Obviamente nosotros la podemos probar, ¿no? Ahí en casa, pero bueno, los invitamos a que la preparen porque quedó riquísima y esta combinación pues... No, y además es sencilla, mayonesa y miel. Puede ser con yogur, alguien que no esté este, de repente puede ser un yogur descremado y ponerle un toquecito de curry para darle ese toque distinto. O sea, mezclamos y además la dejamos enfriar y de verdad que nos sirve. Más tarde podemos tener una ensalada deliciosa y con esa mezcla esencial. Y en esta semana que está dedicada, eso, a la papa, ¿cómo se hermana la papa con las carnes blancas? En este caso puede ser cochino, puede ser pollo, puede ser pavo, cualquiera de esas carnes blancas queda muy bien. En este caso con la papa. Perfecto, entonces aprendimos a mezclar la papa con su carne blanca y esta mezcla de la salsa riquísima. Señores, los invito a que visiten www.benevision.com, sección, portaje, van a ver todos los referentes de esta maravillosa receta, que es una maravillosa receta muy barata. Pero, a ver, ella es horario.